Bienvenido a RandomSAR. Este espectacular lugar que ves en pantalla es la Cueva de Cristales de Naica, ubicada en México, en el estado de Chihuahua. Esta cueva fue descubierta en el año 2000 y contiene los cristales de selenita más grandes que se hayan descubierto. Este tesoro geológico, lamentablemente, no está abierto al público, dado que la cueva se inunda constantemente. Además, la temperatura promedio del lugar es de 45 a 50 grados Celsius, lo que hace imposible su recorrido sin protección especial. Esto que ves en pantalla es el satélite más pequeño del mundo. Lo diseñó un joven indio llamado Rifat Sharok. Este satélite fue puesto en órbita por la NASA, para hacer experimentos y decidir su uso en el futuro. Sabías que, en Japón, al quedar obsoletos los teléfonos públicos, decidieron convertirlos en peceras gigantes. Una idea completamente fascinante. Sabías que, el planeta Urano, fue llamado Jorge por 40 años, en honor al rey británico Jorge III. Este túnel tan espectacular se encuentra en Irlanda del Norte y es un paisaje sumamente fascinante y tétrico a la vez. Puede que lo reconozcas por la serie Game of Thrones, quien utilizó esta locación para grabar diferentes escenas. En el año 1998, en una cueva al sur de Francia, se encontraron rastros de pisadas de un niño y un perro o un lobo. Estos rastros prehistóricos tienen aproximadamente 26.000 años. Esto demuestra que la amistad entre los humanos y los perros es mucho más antigua de lo que se creía. Según la mitología griega, las almas gemelas surgieron cuando, en el principio de los tiempos, Zeus ideó el nacimiento de unos seres llamados andróginos. La leyenda dice que tenían cuatro brazos, ambos sexos y una cabeza con dos caras, una masculina y otra femenina. Estas criaturas gozaban de una inteligencia y capacidades sobrehumanas, lo que los llevó a rebelarse ante su dios. Sin saberlo, cometieron un error que les costaría la vida. Zeus tomó sus rayos y partió a los rebeldes por la mitad. Estos intentaron unirse nuevamente, pero sin éxito. Zeus borró sus recuerdos para que pudiesen empezar desde cero con sus nuevas vidas. Y desde entonces, se dice que cada mitad siempre busca su contraparte. Para recuperar esa felicidad, fuerza y poder que los unió alguna vez al momento de su creación espiritual. Y como siempre, si te gustó el video, déjanos tu like. Si quieres seguir viendo contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Subimos videos todos los días.